Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? Aquí viene más en el canal y hoy estamos en Dragon City Si gente, hoy estamos en Dragon City, ¿por qué? Porque por fin obtuve mi primer dragón primario Así es chicos, hoy vamos a obtener mi primer dragón primario Y lo que voy a hacer es contarles cómo lo obtuve, que es la única forma de obtener al dragón primario Y vamos a resolver varias preguntas y dudas que tienen ustedes con los dragones primarios Que me dejaron en los comentarios, que ahí leí, si se puede obtener al dragón primario Que solo sea elemento primario, cruzando, desde ya no se puede Desde ya no se puede, ya voy a explicar cómo lo obtuve Y otra duda es si después de obtener al dragón primario, si lo puede cruzar Así que vamos a resolver toda esta duda en este video, pero lo más importante, por fin Tengo mi dragón primario y lo vamos a probar Como verán, aquí en la Torre Nidal Aquí lo tenemos listo para colocar a mi dragón primario Vamos a colocar Ya vamos a hablar de cómo estoy en la carrera heroica, no me estoy olvidando Pero eso lo vamos a dejar para el último, para el final del video Así que chicos, has obtenido un dragón primario nuevo Felicitaciones Vamos a ver, vamos a ver cómo está este dragón primario Lo vamos a subir hasta nivel 7 para poder Poder meterlo al nido A la Torre de Cruces O al árbol de cría, no me sale ahora Ahí tenemos El dragón primario Nivel 7 listo para sacar las dudas Pero bueno, antes de eso Voy a explicarles Cómo se obtiene el dragón primario Primero, aquí en Alianza Hay que ganar los cofres De Alianza Chicos, atentos, estén atentos Salen cada 2 o 3 días Si mal no recuerdo Así que estén atentos a todos los cofres de Alianza Porque aportando tan solo una batalla Lo que te pide, eclosionar Lo que te pida Ya recibirás mínimo 10 dragones primarios O sea, tríguez, orbes Para obtener el dragón primario Que hay que juntar 100 Después ahí Vamos a ver Vamos a ir al árbol Aquí vamos a ver Tenemos todos los dragones Para invocar Podemos borrar esa Ah no Podemos elemento Dragones primario Y salen todos los dragones primarios Dragón primario Yo ya obtuve uno Obviamente Después tenemos dragón Transcedencia Y bueno Un montón de dragones Que si no tengo el cosito No me salen Pero hay muchísimo más Obviamente Así que Así se obtiene El dragón primario No hay ninguna Otra forma Gente No pregunten Si Que dragones Tengo que cruzar Para que me salga Un dragón primario Eso no existe Tan solo Hay que ganar Los cofres De alianza Para obtener Los orbes De ahí Invocar En el árbol De la vida Y de ahí Recién Pasa la torre Nidal Ojo Recién ahí Pasan a la torre Nidal Y ahí hay que Volver a esperar Creo que En el árbol De la vida Son ocho horas Al igual que la torre Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo Y ahora si Vamos A toda La duda Que tienen ustedes Se puede Cruzar Un dragón Vamos a ver Dejamos libre Este árbol Vamos a ver Cruzar Esta es la mayor duda Primero Aquí tenemos Dragón primario Lo podemos Seleccionar Esto significa Gente Que así es Se puede Seleccionar Dragón primario Y atento Porque Vamos a hacer Un dragón primario Con un dragón puro A ver que sale Yo quiero saber Que sale Aquí Yo creo que ustedes También Si ustedes quieren Que yo muestre Que dragón Va a salir Yo creo que Mínimo chicos Es unos 50 likes Se merece Esto que es Cruzar un dragón primario Con un dragón puro Por favor 50 likes Es gratis Vayan ahí Denle un like Al video Así podamos Seguir creciendo Y experimentando Toda esta buena cosa Trae toda esta información Que se lo agradece Todo like Se agradece Iniciamos el cruce Veamos Que sale 8 horas Ojo Va 9 horas 9 horas No salió Nada Yo pensaba Que iba a salir 36 horas O algo así Salió 8 horas Así que ya saben Chicos Tienen 8 horas Para que este video Llegue a los 50 likes Así lo muestre O si no Bueno Hasta que este video No llegue a los 50 likes No sabrán Que habrá salido De aquí Así que chicos Resuelta la pregunta De como tener Al dragón primario Ya lo saben Segunda pregunta Que me hicieron Muchísimo Es ¿Se puede cruzar Al dragón primario? Si se puede cruzar Como acabamos de ver Lo acabamos de cruzar Con un dragón puro Y esperamos Que salga algo Muy pero muy lindo Ahora si Dejando De lado Los dragones primarios Vamos A la carrera heroica Que ustedes están Compitiendo Y como verán Estoy en la vuelta Número 12 Espectacular La carrera Está complicadísima Es más Vamos a acabar Este nodo Porque la verdad Que no tengo otro Vamos a ver Que sale Obtenen Cruzando dragones Me acaba de Acabo de tirar uno Pero bueno Así es Así es El juego Hay que aprovechar todo Pero bueno Como sabrán Me faltan 3 vueltas Para llegar A la vuelta 15 Y obtener A este Esmorciceno dragón Que ya les dije Los elementos No me atraen mucho Pero Miren Que está Facherísimo Y ahí Se me ha ocurrido Que si o si Si gano Esta carrera heroica Voy a hacer una serie De cruzando dragones Heroicos Así es gente Espérenlo La próxima semana Se va a venir Voy a cruzar 4 Porque tengo Si gano Si gano Estos 2 Obtendré 5 dragones Heroicos Así que Cruzaré 4 de esos dragones Estén atentos La semana que viene Obviamente Si gane Y Estoy Confiadísimo ¿Por qué? Porque miren Que tengo en el almacén Si o si Se viene esa serie Porque aquí tengo Al dragón Supremacia Chicos Ya está aquí El dragón Supremacia Obviamente Ya está full Ya lo tenemos Ya podemos hacer Dos cruces Espectacular A ver Para que no sea tan cortito El video Porque la verdad Hay que llegar A los 10 minutos Como sea Vamos a ver Carrea heroica Tenía que alimentar Alimentar dragones Vamos a ir Aquí a buscar dragones Y alimentar dragones Lo que tengo Y yo creo Que al final Tengo dragones De nivel bajo Lo que hago es Un consejo Para todos Tener todos dragones Hasta nivel 10 A ver si Alimentar dragones Hasta nivel 10 No gasta tanto Alimento Es algo tedioso Si no lo voy a negar Estar buscando Que dragón Nos llegó A nivel 10 Pero de paso Vamos buscando Todos los dragones Vamos subiendo De nivel Todos los dragones Que es Algo importantísimo Chicos A ver A ver A ver Bien ahí Obtenemos Yo creo que ya Obtuve todos Si no Mal conté Vamos a ver A ver Salen más Yo creo que ya No salen más Así que vamos a ir a ver Perfecto 18 Como sabrán A los 18 Se para Hay que esperar Hay que esperar Una media hora O 20 minutos O 15 minutos Dependiendo de la vuelta En que esté Y hay que volver A arrancar No sigan dándole comer Porque no va a seguir sumando Es Hay que esperar Es por tiempo Es igual Que en el oro Hay que esperar un tiempo Y volver a recaudar Pero como verán Bueno Este me va a costar Mucho tiempo Porque no tengo Para cruzar 5 dragones Y de gemita Estoy un poco corto Así que bueno Gente Sin nada más Que decir Espero que Apoyen muchísimo Este video Saben que cada like Se agradece muchísimo Uno trae la información Y espero Esperando que les guste Así que Ya saben Estén atentos La semana que viene Si se viene Una nueva serie En el canal Espero que la apoyen Muchísimo 50 likes Para ver Que sale De este hermoso Cruce El dragón Primario Con dragón Legendario Puro Puro Podría ser Con dragón Legendario Y si quieren También sé Tengo preparado El video De como obtener Los dragones Legendarios Así que atentos Chicos Que se vienen Nuevas cosas En el canal Y bueno Sin nada más Que decir Suscríbanse Machaquen ese botón De like Y nos vemos En la próxima Más